Bueno, bueno, buenas tardes a todos, qué gusto que estemos todos juntos y de todos, porque todos, absolutamente todos, amamos a Dios, todos y todos desde niños amamos a Jesús a veces se nos olvida al pasar los años, pero siempre hay algo o alguien que nos recuerda que hay un amor de amores y ese es Jesús y un día, con un amigo muy querido, con Joan Sebastián quise hacer una sociedad con Dios y le dije ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Te amo de veras, te amo de veras y se lo dijo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi cuerpo? Te amo de veras Te amo de veras Nuestro frío y mi cuerpo Voy a tratar de hacerla como aquel personaje Juan Sebastián ¿Johan Sebastián? No, era Juan porque era mexicano ¿Era mexicano? No, pero Joan no es gringo Joan Joan Sí, era Joan así tal cual, pero era Federico Se llamaba Federico Échale ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Te amo de veras, te amo de veras Te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi cuerpo? Te amo de veras, te amo de veras Te amo de veras, te amo de veras Imagínense que tienen a Jesús sentado en frente de ustedes Y que les dice Oye, chulita, oye, chulito O te va a decir mi hijito o niño Quiero hacer una sociedad contigo para el resto de tu vida ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Te amo de veras, te amo de veras Te amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Te amo de veras, te amo de veras Te amo de veras, no es un juego Oigan, tu mirada se nota En su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Tu mirada es transparente Oigan, si cambiamos de tema No siga por Dios, se los ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego A veces tenemos miedo de acercarnos a Dios ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Te amo de venas, te amo de venas, te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Te amo de venas, te amo de venas, te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Así es que si escuchas a Jesús diciéndote hoy Asociate conmigo para llevar una vida padrísima, llena de amor Si sientes que por ahí te han fallado los amores No te preocupes, Él nunca te va a fallar